Hola, ¿qué tal? ¿Y tú? Bien, has sacado nueva música. ¿Qué tal? ¿Cómo está siendo la acogida? Súper bien, súper bien. La verdad estoy emocionada porque me hace mucha ilusión cómo estar dedicándome a esto. Y muy bien, yo creo que muy bien, la verdad. Todo el fandom me está apoyando un montón, están dándole un montón de caña a escucharla y tal, y a mí eso me encanta. Ojalá algún día pueda cantárselo a mi gente. Bueno. Te acabas de graduar, ¿qué tal? ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Pensabas que iba a llegar algún momento? De verdad estoy emocionada, como llena, en plan como... O sea, digo orgullo, pero realmente es como que desde primero pensaba, cuando estemos en sexto, cuando estemos en sexto, cuando estemos en sexto, y haber terminado ya, es como, fue, todo el esfuerzo, al final durante la carrera, como es tanta dedicación y tal, creo que todo el mundo dice muchas veces, pues lo voy a dejar, lo voy a dejar, lo voy a dejar, lo voy a dejar, no puedo más, no puedo más, no puedo más. Y el hecho de, joder, haber hecho esfuerzos de, venga va, ponte, venga va, ponte, venga va, ponte, no pasa nada si no lo sacas a la primera, pues, ya lo sacarás a la segunda o tal, que es como, joder, qué bien que al final lo he conseguido, porque ha sido tela, pero bueno. También he tenido mucho apoyo por la gente. Entre cantante, creadora de contenido o médico, ¿cuál de las tres facetas te gusta más? Me gusta mucho crear contenido porque siento que, no sé, la gente me apoya mucho y yo siento que me llenan en ese sentido. La música últimamente es en lo que estoy focalizada. Entonces, a día de hoy creo que me quedaría con la música, pero no podría elegir en verdad porque creo que, como se pueden hacer las dos cosas, pues las dos cosas. Qué festínico, ya he hecho un poco así, pero, oye, para algo lo he hecho. Entonces, el año que viene ya he dicho por ahí también que haré un voluntariado o haré cosas para que realmente diga, joder, lo he hecho por algo, ¿sabes? Y si cualquier persona que me venga piensa que tiene algo, lo que sea, yo puedo responder o puedo tener contactos en los que pueda decir, oye, bro, tal, o ellos a mí me dirán otras cosas, pero cualquier cosa que me sirva para lo que sea o si veo a alguien que digo, guau, esto míratelo, tal, lo voy a usar y lo voy a hacer 100%. ¿Qué festival que tienes este verano es el que más ganas tienes de actuar? El 28 de junio, en el que actúo. Ah, y el Arenal. Guau, el Arenal es una movida, es una maravilla. Nada, esos dos. Creo que por ahora no tengo más. ¿Y el 25 de Madrid? Sí, el 28 de junio, en el Orgullo. Súper guay, eh. Estoy ahora todos los días, pico para, pico para, dando, pues como clases de baile, también colocando la voz, porque al final cuando baile, o sea, no, yo no soy bailarina, que el año que viene me voy a apuntar 100%, o sea, es un propósito que tengo para cumplir el año que viene, en plan, desde septiembre, mi año empieza septiembre, más o menos, es que es aprender a bailar y poder cantar y bailar un poquito, o sea, bien. Y, nada, estoy currando, a ver el 28, que es, o sea, mi reto es como a ver hasta qué soy capaz de hacer en este tiempo que queda. ¿Y algo que podamos ver nuevo que no os haya mostrado, bueno, aparte de tu tote de baile, en los festivales? Que no me voy a bailar mucho, pero lo que pueda. ¿Alguna canción que vayas a estrenar en estos? Justo, ayer o antes de ayer, saqué un trocito de dos canciones que salen nuevas, que es la de S.T.V. y la de Sextoy, que están súper guays, y luego habrá más sorpresas. No voy a decir mucho, pero habrá más sorpresas, que esas dos cosas habrá más. Vale, pues muchas gracias. Nada, a vosotras, chicas.